Cuando tú te hayas ido Me envolverá en la sombra Cuando tú te hayas ido Con mi olor a solas Te buscaré mi vidrio De las razones horas Cuando tú te hayas ido Me envolverá en la sombra Y en la penumbra apagará De mi pequeña ruta Donde una tímida tarde Te buscaré mi brazo Te besará mi boca Y a respirar en el aire A la rosa Cuando tú te hayas ido Me envolverá en la sombra Cuando llegue el olvido Marchitarán las hojas Cuando llegue el olvido Mis versos se harán rosas No cantaré a tus ojos Ni cantaré a boca Cuando llegue el olvido Me perderé en la sombra Y en la penumbra apagará De mi pequeña ruta Cuando una tímida tarde Te buscarán mis brazos Te besará mi boca Y a respirar en el aire Que a que va rosa Cuando tú te hayas ido Me envolverá en la sombra Cuando tú te hayas ido Me envolverá en la sombra Sombras ¡Gracias!